Hola, soy Ezequiel de Home y he hecho un departamento de la Comuna de Independencia nuevo, recién entregado, con una habitación y un baño tiene vista despejada a norte piso de porcelanato, la cocina totalmente equipada y amoblada tiene conexión a lavadora por aquí la habitación con la misma vista, tiene dos closets, uno por acá y otro por acá y el baño en suite con tina por acá y el baño en suite con tina por acá